Ayer leímos el reportaje en La Nación, también, bueno, lo que charlaron con Novarecio, pero básicamente hoy la tapa de los diarios está dedicada al acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Cuál es tu opinión? Entiendo que algo anticipaste ayer en La Nación, pero si nos podés repetir, ¿cuál es tu opinión sobre este acuerdo que se ha vendido como un gran éxito del gobierno de Mauricio Macri? A ver, yo soy de los que piensan que la globalización no se me charla, es muy difícil de parar, porque básicamente los sistemas comunicacionales han dicho que los mercados se abren, entonces las nuevas generaciones compran por Internet, las acciones se compran por la red, y los mercados están siempre abiertos, en Argentina, durante todas las tardes y las noches operan los mercados asiáticos, y durante el día operan en los mercados occidentes, la globalización es un dicho de revertir, no tiene mucho sentido arreglar de ella. Ahora, nosotros somos parte de la globalización, la globalización da oportunidades, pero no nos condena a ser idiotas, no nos condena a ser estúpidas. El mundo toma la globalización como un desafío, y nosotros tenemos que tomarlo como un desafío. Y ese desafío supone abrirnos comercialmente, y eso me parece que está un unión, y yo no sé si algo, pero el abrirnos comercialmente no nos condena a respetar más a ser idiotas, porque Estados Unidos, que es el paladín de la globalización, no nos deja entrar nuestros limones fácilmente al mercado estadounidense. Y así como los limones, un cienfín de otros productos. Entonces, nosotros debemos preguntarnos cómo hacerlo. En Europa, todo este tiempo, ha sido absolutamente proteccionista con los agricultores. Váganme preguntar a los nacionales que están dispuestos a abrir la frontera de la agricultura, y le van a decir que no, que ellos tienen que proteger a sus agricultores. Pues bien, que Argentina tiene que hacer un acuerdo con la Unión Europea, parece fantástico. De hecho, lo intentamos nosotros, porque esto no es que yo ahora. Yo recuerdo haber usado con Néstor a Viena, en la primera reunión del acuerdo de la Unión Europea-Norcazú. Pero también vi las instituciones de calidad, porque Europa propone que nosotros necesitamos que de hecho emplearia, carne y productos agrícolas, en muy baja proporción, teniendo en cuenta lo que ellos consumen. Y a cambio, nosotros tenemos que comprar sus productos industriales. Y eso lo único que hace es, pues, cargar la industria argentina. Y la verdad es que nosotros venimos de la pierna, es que si queremos, como país, ser el granero del mundo, o queremos ser el país que alguna vez fuimos, que tenía la reproducción local de automóviles, de aviones, si queremos ser el país, supone un satélite que me está atrás, eso es lo que tenemos que preguntarnos. O sea, si queremos ser un país, se le vende soja de chinos. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y algo descarta a alguien de la TEA. Me parece que ese es el granero delante que tenemos. Y eso es lo que tenemos que discutir. Este acuerdo que ha firmado Macri, es un acuerdo que básicamente nos está proponiendo ahora la penalización. Y la verdad es que eso a mí me parece un retroceso. Y cuando yo digo que esto lo vamos a revisar, parte de la prevencia, si como es un acuerdo internacional va a pasar por el Congreso, y el Congreso deberá revisarlo, y ahí tendríamos la oportunidad de saber lo bueno, lo malo, lo que debemos corregir, lo que debemos aceptar y lo que no. El canciller se ofrece cuando lo digo esto. Yo sé que tenemos un cacidad de baja calidad. Pero la verdad es que él debería por lo menos conocer la Constitución y saber que esto se da de la pida del Congreso. Y que no me importa cuánto esfuerzo hizo él para firmar esto. Porque el Congreso tiene derecho a revisar lo que se ha firmado. Y que bueno, eso es lo que simplemente vamos a hacer. Revisarlo. Revisarlo y garantizarnos que el acuerdo no es perjudicial para la Argentina. Ahora Alberto, no es solo el canciller de la Argentina quien lo ha celebrado, sino también desde el Uruguay y desde Bolivia. Pero esto no tiene nada de la vida económica, ¿no? No tiene nada de la vida económica. Uruguay es un país de alta de distintas características y Bolivia también. Pero no es exactamente lo mismo. No es casual, no es casual, que mientras los círculos andinos estuvieron gobernados por gobiernos de compañeros individualistas, como fue de Lula, como fue de Néstor y Cristina, estos proyectos han podido avanzar. Y avanzaron justamente con el gobierno Bolsonaro y Macri Aguirre. Alberto, el otro día yo te vi en una fotografía en la bancaria, junto a Carlos Heller, allí en una celebración del Día de los Bancarios, etc. Y está Carlos Heller en línea, que es nuestro columnista de economía, finanzas, con el que hablamos un poco de todo. Está en línea y te quiere saludar. ¿Hola, Carlos? ¿Carlos? Ahora seguramente lo vamos a volver a tomar. Ahora lo vamos a tomar. Alberto, ¿seguís ahí vos? Sí, yo acá, yo sí. Ah, perfecto. Nos decías, entonces, Uruguay y Bolivia tienen otro tipo de desarrollo económico, otras necesidades también. Para nosotros, en términos de desarrollo industrial, no sería una buena noticia. Por suerte, esto todavía tiene que atravesar el Parlamento y la discusión de los legisladores, ¿no? Hay que comenzar el acuerdo, porque acá el acuerdo no se ha firmado. No se ha firmado, hay una suerte de carpa de intención. Lo que pasa es que por la premura electoral, el Macri ha dicho algo, que en verdad no está consumado. No está consumado. Por eso digo, lo que debemos intentar es ser cuidadosos con estas cosas. Yo no reñigo ni de la maldad ni del mundo de la asistencia a la globalización. Reñigo de la sanción argentina. Yo creo que, si por si mal no acuerdo con el mismo loteo, no me interacciona mucho. No es así. Bien. No es así. Ayer en la entrevista en La Nación, dijiste algo así como que no te iban a hacer pelear con Cristina Kirchner. La pregunta es, ¿quiénes son los que te quieren hacer pelear con Cristina Kirchner? No es así. Es muy importante. Cada vez que empiezan a preguntarme si voy a hacer un tipo de Cristina, si voy a soportar a la cámpora, si no me van a poner a los ministros, si me armaran a los ministros. Lo que están buscando es sacarnos el niño para que le haga su hora. Y no lo van a lograr. No lo van a lograr porque soy muy bien lo que estoy haciendo. Soy muy bien quien es Cristina, y soy muy bien lo que estamos haciendo juntos. Pero no me van a sacar. Pero la verdad está claro que hay intencionalidad en ese sentido. Yo siempre me pregunto cómo fue que ocurrió, ¿no? Todos estos que hoy día se preguntan si sería un título de Cristina, si Cristina manda. Yo no digo que lo hicieran durante años, pero yo era uno con un ministro valiente que lo había pedido en la pantalla a Cristina. Hacía de ser un valentón a ser un títere. No era un valentón ni ser un títere. Soy simplemente el tipo que tiene convicciones y se la sostiene. Y punto. Y que si me toca ser presidente, a mí no tengo que ser como presidente. Y tengo la enorme alegría que Cristina sea la vicepresidenta. Porque es una persona muy importante en la política, porque tiene un cabal de experiencia enorme. Y porque con ella hemos logrado poder conversar, no siempre estar de acuerdo, pero poder sacar conclusiones de nuestras conversaciones. Hay una tradición enorme en la Argentina de construir a esa futura figura presidencial como una marioneta, como un títere, ¿no? Como una manera de quitarle el poder. Ha pasado con Néstor Kirchner. Y esta es la percepción, entonces, que vos tenés que estar haciendo con vos. Absolutamente. Y lo están haciendo también con Cristina, porque teniendo en el juego, está libre de seguir demonizando a Cristina. El señor demonizándola con alguien con posiciones absolutas, con posiciones terminantes, sectarias. La verdad que Cristina es sectaria, la tiene en el disco, muchachos, su presencia es un bromado. Yo quiero ser honesto y ser reconocido con ella. La unidad no era posible si Cristina no la aceptara. Cristina no la aceptara. comprensión del contexto. Yo quiero ser justo. Realmente quiero ser justo. No merece Cristina su respuesta en ese lugar. Ahora sí, Alberto, está Carlos Geller en línea que te quería saludar. Carlos. Sí, con gusto. ¿Qué tal? A ver, no sé si lo voy a poder saludar porque yo a ustedes los escucho, pero a Alberto casi no los escucho, lo cual me da mucha bronca. Pero bueno, sí, es un gusto saludarlo al aire, Alberto. Es un gusto que esté participando en esta iniciativa que hoy están haciendo aquí en Colonia, tratando de tener una voz más para sumarla en este momento tan trascendente de la vida de los argentinos. y bueno, realmente yo estoy muy entusiasmado con esta fórmula que encabeza Alberto y compañía con Cristina y por las definiciones que le escucho cotidianamente a Alberto, que tiene bien claro con lo que se tiene que enfrentar y bueno, las fortalezas que habrá que unir para poder realmente después de ganar las elecciones empezar un proceso de recuperación de soberanía nacional, de poder pensar en un país hecho desde adentro, hecho con su gente. Yo lo he escuchado a él a dar ejemplos concretos, cuando habla de dejar de tener plantas de armado para incorporar mayor cantidad de piezas o cosas producidas en la Argentina y cuando veo este acuerdo, este preacuerdo, esta carta de intención que se quiere utilizar con fines electorales, me doy cuenta que va en la dirección contraria a lo que nosotros creemos que debe ser cualquier tratado de integración a nivel global entre economías con asimetrías tan grandes. Alberto. Sí, bueno, no escuchar los discursos, pero yo lo escucho y comparto lo que está diciendo. La verdad es que eso es el secreto que tenemos nosotros que enfrentar, ¿no? Ayer yo comentaba que Alessandro Danaro me acercó un informe de la República Federal Americana que es un informe sobre el Comercio Exterior. Y es muy interesante ver eso, pero yo para terminar con las interpretaciones maniquidas, malintencionadas que hay en algunos medios y que muchas veces también hace el gobierno. Bueno, ese informe que te decía es que la apertura de las economías en 69 economías emergentes, la nuestra es una de ellas, va a reparar 20 años de déficit comercial. Y yo no lo digo yo, lo dije a la resta de las federaciones del gobierno de Trump. Pero no sé por qué me hacen discutir estas cosas. Si están obviando, están y no se dan cuenta. ¿Por qué me hacen discutir la violación? Bueno, yo siempre, yo revivo de estas cosas, yo de verdad tengo una dicha contra la hipoterapia enorme. Pero yo siempre decía que, me preguntaba, hay un socio americano de hablar, que decía que la mayor mezcla de la dictadura de una sociedad es discutir lo obvio. Y de verdad yo no me iba a discutir lo obvio. Es tan claro que la apertura puede perjudicarlas si no la hacemos con cuidado y con prudencia, y preservando nuestros intereses. No entiendo por qué no hacen discutir eso. Hasta el gobierno de Trump, ¿sabes qué es lo que estoy diciendo de verdad? Y lo escribe, y lo dice y lo firma. Y acá tengo que discutirlo con Jorín. Por favor, es que si me aconseje, eso es la violencia argentina. ¿Por qué dijiste que es un embajador de baja calidad? ¿Por qué fue un embajador que pasó a ser un jefe de protocolo a cantidad de ganas públicas? Y esto es la realidad. Esto es la realidad. Bueno, a ver, el nivel de la agenda política tiene en general también esa baja calidad, salvo cuando se tratan asuntos importantes o cuando se arma una nueva agenda. En función de esa nueva agenda, yo te iba a preguntar, Alberto, ¿qué rol va a cumplir Sergio Massa y por qué está callado en esta instancia de la campaña? No, con el próximo me voy a juntar hoy, justamente. La primera pasada tuvimos que hablar un poco de cómo alargar la campaña juntos, cómo hacer puntos para poder avanzar. Y bueno, en eso estamos trabajando. Lo único que nos hemos visto esto es ir a tomarse unos días para arrancar, y bueno, yo estaba cerrado del arranque. El día que tenemos es que, bueno, obviamente trabajar mucho en Buenos Aires, en la provincia, y también que me acompañen a algunos lugares en el país donde él pueda aportarnos. Yo creo que es algo muy importante, es un dirigente excedente de la provincia de Buenos Aires, así que lo que pueda ayudarnos en ese sentido es bienvenido. Déjame que lo despida Carlos, que se quedó simplemente para saludar a Carlos. Un abrazo grande. Chao, que les vaya bien. Un abrazo, Alberto. Un abrazo grande a Carlos. No sé si me escucha, no, pero no hay nada. Un abrazo igual. Ahí seguimos hablando con Alberto Fernández. Tenemos una pregunta acá. Marcos y Tadini quiere consultarte. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo le va? Hablábamos recién acerca de esta baja calidad, a veces, de discusión política que se plantea, sobre todo de algunos medios de comunicación. Y hay, por supuesto, muchos temas muy preocupantes para la gente. Digo, que tendrá que el nuevo gobierno encarar. Usted algo mencionaba, digo, el trabajo es uno de ellos, muy acuciante y muy angustiante para una buena parte de la población. La destrucción de trabajo, o trabajo de mala calidad, en algunos aspectos. El tema tarifas, digo, es por allí por donde hay que mirar lo primero para hacer en gestión en un eventual gobierno. En verdad, el gran trabajo a realizar es poner en marcha la economía. Pues yo vivo a modo de decir que Macri vivió, de una economía que consumía el 70% de lo que producía, se ocultó de bajar el consumo durante 30 años y medio, cuando vivió de que así se vacaba de un plazo, y se miraba del caos que se miraba. Esta es la realidad. Ahora lo que tenemos que hacer es ordenar eso. ¿Cómo lo ganamos? Bueno, la perillita que bajó cuando llegó Macri, que la pagó la economía, nosotros tenemos que volver a enfrentarla. Y volver a enfrentarla es volver a formar el consumo para que la producción empiece a funcionar. Está siempre como eso. No es distinto lo que hicimos con el 2003. Está siempre como eso. Ahora, hay que hacerlo. Y obviamente que el escenario no es fácil, porque la diferencia con el año 2003 es que actualmente tenemos un nivel de inflación muy preocupante. No hay barriga, ni muy preocupante. Lo que dice eso es que hay que hacerlo con mucho cuidado. Pero si vos promueves el consumo, lo que no es el promuevo es la producción. Si promueve la producción, va a ser promueve el trabajo. Y ese es el circuito virtuoso de la economía. Y si promueves el trabajo, vas a intentar pelear por eso. Ese es el trabajo virtuoso de la educación. Es cierto que Macri hizo exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Y no sabes ahora qué punto caótico nos estamos. Ahora, en tren de revisar, decías, Alberto, que todavía este entendimiento político que no ha sido firmado tiene que ser ratificado en el Congreso, con lo cual imagino que de alguna manera encabezarás una oposición. Pero también dijiste que vas a reclamarle al FMI el cambio de algunas condiciones del acuerdo. ¿Cuáles serían y qué vínculos ya empezaste a tener o no con el FMI? Yo le recordaba que tuvimos una buena tarde. no había sido una experiencia en el año 2004 cuando estuve con el controller que no se aceptaba el lugar que le puso para pagar en el sumo monetario y cuando él vino con una serie de propuestas para una serie de cámaras en el pool yo le dije si nosotros decimos los recursos nunca vamos a poder pagar ustedes no nadie el bueno que decía es que seamos agregamos en una cosa y seamos más en hacer más cambios en la visión y déjenos a nosotros que si nosotros no hay ganas de ver que nosotros vamos a poder salir de cloresta y la verdad es que un año y medio después pagamos el 100% de la devasión y salimos de la devasión y yo no recordaba esto si nosotros seguimos haciendo lo que ustedes dicen no vamos a poder pagar nunca además ustedes deben tener en cuenta el fondo que en verdad le dicen a ser corresponsables de los resultados que Macri está esperando porque la Argentina está en los pobres ustedes le entregaron 57 mil millones de dólares para que vaya deuda y Macri está utilizando todo su dinero para financiar la fuga de el inicio de un cargo que está expresamente prohibido por la carta que dio creación al Fondo Monetario Internacional entonces ustedes tienen continuidad que empiezan a ser corresponsables de los resultados económicos de la Argentina pero acá hasta acá mejor dicho tiró 57 mil millones de dólares que el fondo destinó a la Argentina entró a 39 mil 30 mil y se fueron a la fuga de capital ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿en 100 mil millones de dólares tirados al pecho de la especulación? eso es lo que le haría el fondo eso es lo que creo que tenemos que advertirle al fondo no solo está incumplido normativamente con la carta de la Argentina sino que además está poniendo muy serio riesgo a la economía argentina en cuanto a los riesgos y la última por mi parte vos dijiste que había que mirar el funcionamiento de Google de Facebook es decir das cuenta de situaciones que tienen tendencias de posición hegemónica y dominante en el mundo y a nivel globalización pero también es cierto que hay posición dominante aquí en la Argentina por la concentración comunicacional has dicho que la ley de servicios de comunicación audiovisual no te parece que fuera la correcta en el 100% de los artículos pero lo que quiero saber es cómo pensás corregir las asimetrías si no es justamente a través de una regulación desmonopolizante ¿cómo lo ha hecho el mundo entero? La mayor crítica es que la mayor crítica a la ley de medios era que para resolver esos problemas había que aplicar los directivos había que aplicar la ley de cinta del consumidor ante las leyes antimonopólicas la ley de concentración a mercados que existen que existen y obviamente que hay que aplicarla obviamente que hay que aplicarla porque esas leyes la ley de defensa de la competencia que son leyes que se aplican a todos ¿no? que las leyes de comunicación están incluidas entonces reconoces que hay una situación de asimetría hay de asimetría no se de concentración en algunas cosas sí y van a trabajar para modificarlas por ejemplo me parece que a partir de la compra de telecom hay un problema con la fibra óptica en algunas provincias por ejemplo en Córdoba donde la concentración de la fibra óptica es muy clara sí y es una situación hegemónica en el país entonces estás dispuesto a revisar esta fusión de telecom con Clarín no estoy teniendo que aplique la ley no estoy teniendo que revisar nada quiero que aplique la ley la ley es difícil y hay que aplicarla bien la ley es difícil y hay que aplicarla hay que aplicarla no hace falta otra ley la ley es difícil falta aplicarla hay que aplicarla claro Alberto sabes que tenemos alguna problemita en el sonido de la comunicación te invito un día de acá imagino en la campaña a que vengas al piso a quedarte un ratito a desayunar con nosotros dale lo arreglamos un día con todo gusto dale charlamos más en profundidad te mandamos un abrazo grande abrazo muy grande para ustedes